¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina y estos son los 16 datos que debes de saber antes de ver Aladdín. Obviamente la live action. Comencemos. La producción de esta película iniciaría originalmente en julio del 2017, pero la retrasaron porque no entraban al cast ideal que interpretaría a Yasmín y Aladdín. Así que la producción se atrasó hasta el 6 de agosto del 2017 y la empezaron a grabar en Londres. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se tardaron tanto en encontrar a los actores? Y bueno, muy sencillo, porque a Disney se le ocurrió la brillante idea de hacer un casting abierto. Literal, cualquiera que tuviera una licencia de actuación y rasgos parecidos a los personajes de la película animada, podían hacer el casting, lo cual lo aplaudo Disney. Gracias, teníamos que ver caras nuevas. Digo, Naomi Scott no es ninguna cara nueva, pero no es tan conocida. Pero yo nada. Willy Smith grabó a Friend Like Me el mismo día que conoció a los compositores. Y por eso mismo que es tan apasionado y tan acelerado, Guy Ritchie, el director, lo eligió para que interpretara al genio, ya que él creía que podía llenar los zapatos tan grandes que nos dejó el señor Robin Williams. Pero él dice que no en imitar exactamente lo que hizo Robin, sino que el sabor del personaje fuera igual de icónico, pero diferente y suficientemente único como para que no fuera comparado con el genio del 92. Pero va a ser comparado, muchachos, yo lo sé. Mina Masout, el actor que interpreta a Aladdin, nació en 1991, un año antes de que se estrenara Aladdin en 1992. Y Naomi Scott nació en 1993, un año después. Patrick Stewart hizo campaña para interpretar a Jafar en esta película, ya que en 1992 él rechazó prestar su voz para este personaje y se arrepiente desde entonces. Es que yo también estaría así. Jim Carrey era la primera opción para interpretar al genio, pero en esa época estaba envuelto en una demanda muy pública, entonces no podía comprometerse con ningún trabajo a largo plazo. Jim Carrey hubiera estado perfecto para el papel. Él dijo, amo a Will Smith, pero Jim Carrey maneja un nivel de locura otro nivel, o sea... Jim Carrey maneja un nivel de locura y un nivel de comedia otro nivel, de verdad, otro universo. Antes de ofrecerle el genio a Will Smith, le habían ofrecido interpretar a Hulk Farrier en Dumbo. Más tarde este personaje fue interpretado por Cody Farrell, pero en cuanto le dijeron o Hulk Farrier o genio, pues obviamente eligió al genio. En una entrevista, Will Smith confesó que se inspiró mucho en El Príncipe del Rap o El Príncipe de Bel Air para interpretar al genio, lo cual se me hace muy inteligente. La comedia que maneja El Príncipe de Bel Air se me hace muy original y muy inteligente. Agrave en esta película es presentada como una ciudad portuaria, mientras que en Alarín de 1992 se dice que está situada en el río Jordán. La versión en inglés tendrá de vuelta a Frank Wilker, quien interpretó e interpretará a Abu y la Cueva de las Maravillas. Esto lo hace el primer actor en trabajar tanto en una película live action como en la versión animada con los mismos personajes. Para la escena del Príncipe allí se utilizaron más de 300 bailarines y dicen que es la mejor parte de la película. La mayoría de lo que vemos en la película es real, es decir, los sets son reales, construyeron literal como una mini ciudad para grabar esta película. Aquí te dejo las imágenes. Y es impresionante ya que pocas escenas son con green screen, a comparación con el libro de la selva que todo fue hecho con green screen, lo cual le quedó increíble a John Favreau, es un genio. Pero bueno, a Gay Richie le gusta más jugar con los elementos que se puedan tocar, lo cual aplaudo y pues mucha gente se pregunta ¿por qué Gay Richie? y yo digo porque es un buen director. Bueno, es que yo no puedo opinar, la verdad. Es que él hizo una de mis películas favoritas, Sherlock Holmes. Se rumora que en esta versión live action, Jafar va a ser quien cante Arabian Nights. Ya saben, la canción, la de... No, parece reggaetón. Pero bueno, ahorita les pongo un pedacito ahí. Pero de verdad así son al principio. Yago no habla en esta película, pero sí está presente. Yago es la mascota, ya saben, la mascota amigo secuaz de Jafar. Un gran personaje. Se me hace muy triste que no hable en esta película, pero tendría sentido que hablara. O sea, es mascota de un hechicero. Yo creo que sí debería de hablar Yago en esta película para escuchar lo de la galleta. Y por último, Yasmín tendrá su propia canción. Y dicen que tiene como mucho girl power, que por cierto la vamos a poder escuchar en todas las plataformas digitales este miércoles 22. Así que pues escúchenla, disfrútenla ya para cuando entren a la sala ya se la sepan. Y también no se olviden de ver Aladdin Live Action. Este viernes 24 de mayo ya va a estar disponible en todas las salas. Me golpeé. Y disfrútenla, ámenla, vívanla. O sea, tengo como muchas incógnitas en mi cabeza de cómo lo van a hacer. Acabo de ver la película animada. Y el ver cómo van a hacer al genio que es malo. O sea, a Jafar convertido en genio. La escena de A Full New World. El ver cómo van a levantar el palacio de Agrava. O sea, de verdad, vean la película en estos días para que vayas ya con todo el hype necesario para ver la versión Live Action. Acuérdense que todos los viernes son viernes de noticias. Así que si tú quieres un saludo en el video del viernes, lo único que tienes que hacer es compartir este video en tu Facebook, tomarlo en el screenshot y mandármelo por DM en mi Instagram. Sígueme en Instagram, por cierto. Subo cosas muy chistosas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.